hola bienvenidos a un nuevo video hoy quiero compartir un tema muy serio y es algo que cada vez estoy viendo con mas frecuencia en mis cuentas de correo electronico y es el llamado phishing para los que no lo sepan y resumiendo un poco phishing es un engaño que se realiza normalmente a través de correos electronicos en el que el atacante suplanta la identidad de una empresa de confianza y nos pide que iniciemos sesion en nuestra cuenta a través de una web falsa pero muy similar a la original y asi tener nuestros datos de acceso contraseñas o numero de tarjeta de credito el caso que vamos a ver en el video me ha sorprendido por lo bien que esta hecho y bien sin enrollarme mas aqui vemos la aplicacion que uso para gestionar mis cuentas de correo y en la cuenta de correo que tengo asociada a mi cuenta paypal me llega una orden un aviso de que alguien ha comprado un articulo un iphone 6 para ser mas exactos y abajo vemos la direccion de envio y el nombre de la persona que lo ha comprado que es una tal maria que vive en estados unidos abajo vemos paypal derechos reservados y bueno parece un email totalmente real a simple vista cualquiera lo ve y lo da por un email autentico voy a abrirlo a través de la web de hotmail y asi vemos mejor la direccion desde donde se envio el email y parece bastante correcta si no fuera porque pone pay pay bien lo primero que no debemos hacer nunca ante un email de este tipo es pulsar en los enlaces que tiene pues nos va a redireccionar a una web falsa asi que jamas debemos pulsar en los enlaces si queremos contrastar la informacion del email debemos usar las vias habituales es decir usar la web de paypal en este caso o ir a un cajero y ver si nos han cargado algun recibo bien yo voy a pulsar donde pone cancel order para mostrar como es la web y me abre una web que vemos muy similar a la web original de paypal y si observamos la url parece que es de dominio.com pero en realidad es .info algo impensable en una web que es una empresa como paypal todo lo que introduzcas en las barras se quedara loggeado memorizado en el servidor asi que aprovecho para utilizarlo para poner un mensaje al desarrollador de la web el que esta detras de esta web falsa asi que ponemos un recado para esta persona y en la contraseña hago lo mismo realmente da igual lo que pongas te va a redireccionar a la web que ellos quieren que veas asi que pulso en login y me muestran un aviso que me dice que la cuenta esta con acceso limitado y curiosamente quieren mis datos para volver a restablecer el acceso completo a la cuenta asi que pulso en continuar como vemos sigo en la web falsa .info y aqui me pide que rellenen la direccion datos personales asi que bueno continua mandando recados al tipo que luego quizas lo vaya a leer pulso en continuar y aqui esta lo que realmente busca esta gente y son los numeros de tu tarjeta de credito asi que como ya digo debemos tener mucho cuidado con este tipo de avisos por email y se que muchos vereis este video como algo evidente que es un engaño a simple vista pero se tambien de mucha gente que caerian en este engaño sobre todo personas mayores asi que bueno si te ha resultado util el video pulsa like nos vemos en un proximo video